Cinco años se conmemoraron de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. En el marco de este aniversario se llevó a cabo el evento tejiendo un acuerdo por la vida, durante el encuentro en el que asistieron el secretario general de Naciones Unidas Antonio Gutiérrez, Rodrigo Londoño, último máximo comandante que tuvo las extintas FARC, así como un grupo de víctimas del conflicto, miembros de altas cortes y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Colombia. El expresidente Juan Manuel Santos indicó que el mandatario actual Iván Duque eligió la ruta de la paz. Tengo que reconocer que Rodrigo Londoño ha cumplido con su palabra cuando me dijo el día en que nos conocimos que su compromiso a partir de ese momento era trabajar para consolidar la paz. Y también tengo que reconocer que gracias a Dios el presidente Duque se montó en el tren de la paz, como lo hemos visto con mucha satisfacción últimamente. En medio de su discurso, Santos resaltó que aunque la Comisión de la Verdad ha escuchado a más de 26.000 personas, las cifras de asesinatos de descombatientes y líderes sociales son preocupantes. Destacó además que cinco años después de los pactos de La Habana, el país lleva un 30% de implementación de los acuerdos y detalló que, según las cifras recientes, el balance del sistema integral para la paz está siendo positivo.